Señor presidente, compañeras, compañeros legisladores, qué alivio, ya estamos hablando de las cosas que le importan a la gente, que le importa a las juntas parroquiales, ya no oigo el país perfecto en su totalidad, ni el país imperfecto en su totalidad, qué bueno poder hablar de las cosas que hacen bien al país. Por eso es que el 70% de las leyes que aquí hemos aprobado han sido con más de 80 votos cuando hemos debatido lo que realmente le importa al país. No quiero continuar mi intervención sin desearles a todas y todos que este año sea un año feliz, sin desearles a todas y todos los compañeros que están iniciando la campaña para la reelección, que ésta sea realmente una campaña de propuestas, una campaña cívica, una campaña en la cual podamos vernos a los ojos y hablar de los grandes temas del país sin ofendernos, sin insultarnos, sin descalificarnos, sin maltratarnos. Para el compañero Paco Velasco tengo algunas observaciones que me parece que son de forma pero que hay que corregir para poder votar la ley. Yo en primer lugar fui de los que propuso que se dé prioridad, no exclusividad y así está redactado. Solo dice prioridad porque hay que reconocerlo, la obra que se entierra no la quieren hacer, manejar los desechos sólidos técnicamente no lo quieren hacer. Se observan obras de relumbrón mientras los pueblos no tienen agua potable, no tienen alcantarillado. Yo lo digo porque yo felizmente pude construir cinco mil kilómetros de redes de agua potable y alcantarillado, sabiendo cuántas dificultades se causa a la gente y sabiendo que de eso no se aplaude. Me parece que prioridad está bien Paco, no se está diciendo exclusivamente para ese fin. Si fuese necesario más claridad, yo digo inclusive podría decirse que es el directorio el que resuelva porque ahí están todos los niveles de gobierno representados. De forma, como ustedes han escrito en la exposición de motivos, se dice con claridad que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial dispone que los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales pueden acceder al endeudamiento. Me parece que porque no existan ahora las regiones, pero ya tiene que estar en la ley, poniendo de todas maneras la historia que diga que se incorporarán cuando las regiones se hayan conformado, porque en este proyecto sólo están tres GAD y en la exposición de motivos están todos los GAD. También aquí deberíamos pensar qué es el distrito. El distrito va a ir por sí solo, va a ir como gobierno municipal o va a ir como gobierno regional. Para mi concepto, el distrito es una región urbana y esa es la condición que tiene en el cotado. Por lo tanto, es indispensable que en el artículo 117 consten no sólo representantes de los tres niveles, sino de todos los niveles de gobierno que están claramente explicados en la exposición de motivos. Y otra cosa de forma en el artículo 1. El artículo 1 dice, el Ministerio de Finanzas, a nombre del Estado, será propietario de por lo menos del 51% de las acciones, etcétera. Las demás acciones quedarán abiertas a la suscripción de los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos descentralizados también son Estado y el sector público que está más luego también es Estado. Entonces debería redactarse el Ministerio de Finanzas a nombre del gobierno central, porque en efecto es un ministerio que pertenece al Ejecutivo. Estas pocas observaciones para mejorar el texto de la ley. Un saludo y un abrazo a todas y todos y que este año venga mejor para el Ecuador, para todas sus familias en general, especialmente también para esta Asamblea. Muchas gracias.